Muy buenos días. El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal les da la más cordial bienvenida a este acto inaugural de la vigésimo novena reunión anual del CONASA. Nos acompañan en este acto el doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. El médico veterinario zootecnista José de Jesús Palafox Uribe, presidente del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. El maestro Juan Gai Gutiérrez, director general de Sanidad Animal del SENACICA. La médica veterinaria zootecnista María Palma Elizarri, directora general de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El médico veterinario zootecnista Arturo Macosay Córdoba, coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El general de brigada maestro en ciencias Ramón Arturo Valdés Espinosa, director general de Sanidad de la Subsecretaría de la Defensa Nacional de la Sedena. El médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monroy López, vicepresidente del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. El doctor Francisco Suárez Güemes, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la UNAM. El doctor Luis Ángel Torres del Bosque, director general del INIFAD. La licenciada Laura Arrieta Espinosa, presidenta de la Industria Farmacéutica Veterinaria. La licenciada Alexandra Luna Horta, directora ejecutiva de la Industria Farmacéutica Veterinaria. El médico veterinario zootecnista Juan Ramón González Sáenz Barro, director de Salud Animal de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. El señor Heriberto Hernández Cárdenas, presidente de la Organización de Porcicultores Mexicanos. La médica veterinaria zootecnista Macarena Hernández Márquez, directora general del Consejo Mexicano de la Carne. El licenciado Juan Manuel Gutiérrez Marín, presidente de la Unión Nacional de Avicultores. El ingeniero Héctor Garza Garza, presidente de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino. El médico veterinario Hugo Fragoso Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Establecimientos tipo Inspección Federal. El médico veterinario zootecnista Arturo Sánchez Mejorada Porras, vicepresidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, ACE. El médico veterinario zootecnista José Antonio Padilla Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos. El doctor Asad Genevis Secua, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Adícolas. El médico veterinario zootecnista José Ignacio Sánchez Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos. El contador público Genaro Bernal Cruz, director general del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal. El maestro en Ciencias, Enrique Herrera López, director del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Salud Animal e Inocuidad del INIFAP. Y la médica veterinaria zootecnista Jimena Juárez Gómez, representante de la Dirección General de Inspección Fitososanitaria del SENACICA. Damos inicio a esta ceremonia con las palabras del médico veterinario zootecnista José de Jesús Palafox Uribe, presidente del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Buen día. Saludo con mucho agrado al doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Al doctor Juan Gai Gutiérrez, director general de Salud Animal del SENACICA. A los integrantes de la Junta Directiva del CONASA y a la audiencia que se encuentra conectada a través de medios digitales en las diferentes plataformas que están transmitiendo la apertura de nuestra vigésima novena reunión anual. Quiero comenzar mi participación agradeciendo a las y los integrantes del CONASA, quienes este año depositaron su confianza en mi persona para poder estar al frente del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Órgano asesor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del SENACICA en materia socialitaria para la identificación, planeación, programación, operación, seguimiento, control y evaluación de los programas de sanidad y producción animal en el país. Hoy soy el portavoz de más de 400 expertos que integran a este consejo a través de 22 comités, quien de manera honorífica, con gran esfuerzo y entusiasmo, realizan sesiones de trabajo mensuales durante todo el año para analizar los temas de importancia nacional en materia pecuaria. Y que a partir de hoy presentarán en la vigésima novena reunión anual un trabajo arduo de meses que se verá reflejado con gran éxito durante los próximos días. Es importante resaltar que además de planificar, preparar y coordinar lo que ustedes están próximos a ver en las diferentes mesas de trabajo, los comités del CONASA han trabajado a lo largo del año realizando más de 180 reuniones para emitir recomendaciones sobre diversos temas de índole sanitario que fueron entregados a la Dirección General de Salud Animal Benzema. Dentro de ello destacan los siguientes. La elaboración y propuesta de un protocolo de aplicación urgente para prevención de la rinomeumonitis equina que provoca miencefalopatía y abortos causada por el virus tipos HVE1 y HVE4, enfermedad que se presentó en Europa y que tenía posibles implicaciones para el comercio y movimiento de equinos con México. Análisis y recomendaciones para el control de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos. Validación técnica y científica del proyecto de acuerdo para la operación de la campaña nacional contra la tuberculosis bovina. Análisis y programa de modificación a la iniciativa de ley general de bienestar animal publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Comentarios técnicos científicos sobre el análisis de la guía sanitaria oficial para la certificación voluntaria de rebaños libres y en etapa de control del antivirus de pequeños rumiantes. Análisis sobre el proyecto del capítulo bienestar animal en los sistemas de producción de gallinas ponedoras como parte de los comentarios que México entregó a la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE. Análisis del proyecto de decreto por el que se expide la ley federal apícola. Elaboración de la propuesta de un acuerdo o un estándar de calidad para las buenas prácticas sanitarias en equinos que tiene como objetivo unificar los procedimientos, actividades, criterios, estrategias y técnicas operativas para la prevención y control de la anemia infecciosa equina. Análisis y actualización de la guía de buen uso de productos farmacéuticos veterinarios. Análisis y opinión técnica sobre el interés que tiene el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América para la exportación a México de cerdos para el sacrificio inmediato en rastros tipo inspección federal. Es importante resaltar que estas recomendaciones fueron presentadas a la Junta Directiva del CONASA, máximo órgano de gobierno que esté integrado por organizaciones de productores, dependencias del gobierno federal, industria, instituciones de educación superior, asociaciones de profesionistas, productores y la industria pecuaria del país. A quienes agradezco especialmente el apoyo y respaldo que me han brindado desde los primeros días del inicio de mi gestión, mi reconocimiento y gratitud para todos ustedes. Por segundo año consecutivo y derivado de la persistencia de la pandemia de la COVID-19, la reunión anual se lleva a cabo a través de medios digitales, lo que permitirá la participación de asistentes de todo el territorio nacional y de otros países, teniendo así gran diversificación de opiniones, aportaciones y puntos de vista que enriquecerán aún más el trabajo que presentarán los expertos de nuestro país. No me queda más que desear a todos los integrantes y equipo del CONASA que esta reunión anual sea tan existosa como las ediciones anteriores, pero principalmente que derive en recomendaciones que serán de utilidad para la toma de decisiones de la autoridad sanitaria y que entregaremos oportunamente al doctor Juan Ray Gutiérrez. Sean todas y todos bienvenidos a la vigésima novena reunión anual del CONASA. Muchas gracias. Escuchemos ahora el mensaje y palabras de inauguración por parte del doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Con mucho gusto y he seleccionado como sede para tomar esta participación en la Dirección General de Salud Animal, en la oficina del doctor Juan Gay, que pues por supuesto siempre pensamos que la Catedral de la Salud Animal está en Palo Alto, pero funcionalmente está aquí y le rendimos honor físicamente. Yo quisiera saludar, dar bienvenida, veo en la pantalla a 670 participantes, seguramente hay más profesionistas inscritos. A todos les doy la bienvenida y les doy agradecimiento por su participación en esta vigésima novena reunión anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Lo que quisiera reflexionar con ustedes es que la Autoridad Nacional de Salud Animal tiene un desafío absolutamente enorme en tanto que lo quisiera comparar con la tarea que ahora vemos con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud está protegiendo a una especie del efecto de un virus en los últimos dos años. La Dirección de Salud Animal defiende a 10 giros pecuarios, a millones de individuos, de numerosos agentes biológicos, ya sean virus o bacterias, incluso hongos, que pueden ser devastadores para su productividad, para su futuro. Y entonces se vuelve muy importante que la sabiduría de científicos y de industria, por supuesto adicionando a la sabiduría de las autoridades de ley en materia de salud animal, conjugar toda esa experiencia para generar políticas públicas que eventualmente se convierten en regulaciones, en programas y también en actos de autoridad. De tal manera que ese trabajo tan conjunto yo lo quiero relacionar con que en este periodo de pandemia el abasto pecuario no desmereció, al contrario, aumentó. Y yo lo quisiera intuitivamente correlacionar con el trabajo que conjuntamente hacen todos los sectores interesados por la autoridad de salud animal. Pero aquí yo quisiera referir que el trabajo de Senacica en materia sanitaria es simplemente subsidiario de lo que tiene como mandato la propia autoridad de ganadería de la Secretaría de Agricultura. Y es en este momento que quisiera resaltar la presencia del coordinador general de ganadería, Arturo Macosay, que está aquí con nosotros. Arturo, un saludo muy caluroso. Creo que estamos haciendo bien la tarea por parte de Senacica para resguardar el patrimonio pecuario del país a tu cargo. Así es que hoy estamos celebrando pues un éxito, pero también estamos enfrentando coyunturas de riesgo tales como peste porcina africana. Lo teníamos hace dos meses a más de 12 mil kilómetros de distancia y ahora lo tenemos aquí simplemente en el Caribe. Eso requiere una coyuntura, un accionado de emergencia que seguramente seremos exitosos para afrontar. Finalmente, yo creo que la historia nos dice que todo eso lo vamos a poder resolver exitosamente en protección de un gran patrimonio, no solamente para los dueños de esos atos, pero también para los consumidores, para la economía y para el abasto finalmente de toda la población mexicana. Aquí hay un trabajo anual que vemos decantado por parte de 22 comités técnicos y tenemos la presencia programada de 60 analistas. Yo anticipo sin duda una participación entusiasta analítica de esta comunidad de salud animal a la que tanto admiramos por sus logros a través de muchas décadas. Es un patrimonio intelectual que celebramos ahora con este evento y si ustedes me permiten, aunque tenía yo encargado, doctor Palafox, que diera las palabras inaugurales, ceremoniales de apertura, finalmente la autoridad de ganadería, que nos hace honor de participar el coordinador Marco Zay, teniendo su presencia aquí acompañando este evento, creo que es la persona más indicada para esta parte protocolar. Arturo, si por favor nos haces ese favor. Doctor, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho gusto a los 748 participantes ya que estamos conectados en esta reunión anual, vigésima novena reunión anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Siendo las 9 horas con 24 minutos, damos por inaugurada esta vigésima novena reunión anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Deseo mucho éxito en esta reunión reunión anual, mucho éxito a todos los participantes. Los saludo a todos con mucho gusto. Muy buenos días a todos. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y gusto en saludarlos. Pues de esta manera damos por terminada esta ceremonia inaugural para dar paso al programa de actividades de esta vigésima novena reunión anual del Consejo Consultivo Nacional de Sanidad Animal. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Muy buenos días.